La verdad que muy contento, muy satisfecho, primero por el grado de respuesta de los diferentes profesionales, técnicos, ex estudiantes, centro educativo, universidades, que han existido, pero fundamentalmente por la respuesta que hemos tenido de los alumnos, ¿no? Un porcentaje muy elevado, se han anotado en muchos talleres, entonces eso nos deja plenamente satisfechos y que realmente vemos que necesitaban esta instancia. ¿Qué es esta instancia concretamente? Esta instancia es una instancia de jornada de orientación vocacional, ¿no? En este pensar y repensar que ellos están, algunos en cuarto, otros en quinto y otros en sexto, que tienen que tomar la decisión de qué van a seguir estudiando, ¿no? Entonces yo creo que como centro educativo tenemos que generar esos espacios propicios para que el mundo laboral venga hacia el centro educativo, las experiencias, los relatos, y que ellos puedan hacer todas las consultas y demás que le vayan creando para esa toma de decisión nunca es tan importante, ¿no? Porque he entendido de que si bien es importante y es obligatoria la educación media superior, no es suficiente. Se tienen que seguir formando una vez que finalice el ciclo inicial y en ese marco es que se enmarcó la Expo Duca. De alguna manera ya habían constatado, bueno, que requerían este tipo de información los mismos estudiantes, ¿no? En realidad esta es la séptima edición que se realiza en el Liceo II. El año pasado por este formato de la virtualidad fue muy difícil poderlo hacer, pero este año ya cuando volvimos a la presencialidad los propios estudiantes nos plantearon esta necesidad y, bueno, se hizo una encuesta de qué profesiones, de qué carreras, de qué instituciones y a partir de ahí se comenzó a trabajar. Por supuesto que acá hay un equipo organizador de profesores porque esto implica mucho, mucho trabajo para coordinar, para planificar, para organizar y, bueno, gracias a ese trabajo comprometido de los profesores es que hoy estamos disfrutando de esta actividad. ¿La respuesta que tuvieron en esta ha sido igual a las anteriores? La verdad que sí, siempre hemos recibido muy buen grado de respuesta y lo que está, que yo disfruto mucho, si bien son cuatro años que estoy acá, pero lo que disfruto es que vienen ex estudiantes y eso es lo que está mejor en ese sentido, de que el estudiante que pasa por un centro educativo de alguna forma tiene que devolverle, entre comillas, esa instancia de compartir su experiencia, su relato, su vivencia con los adolescentes que están pensando en esa construcción de futuro y siempre nos han respondido de forma muy satisfactoria y eso nos llena de placer y de orgullo por las cosas que, bueno, que a nivel de comunidad educativa somos capaces de hacer. Y a propósito del grupo, estamos con Gabriela Dios también, profesora de Historia. ¿Cómo ha sido la respuesta de los estudiantes? Bueno, la respuesta es muy buena, siempre ha sido muy buena y este año no bajamos las expectativas y por suerte están respondiendo bien. Al simultáneo se estaban desarrollando cuatro charlas, las cuatro con aforo importante, por el esfuerzo que significa para los profesionales ceder su tiempo y compartirlo con nosotros y por la respuesta responsable de los chiquilines de asistir y de concurrir. Las dos charlas que se estaban desarrollando en la planta baja, la charla en el panel de medicina y la de ciencias sociales con el juez de paz y la abogada que nos acompañó también estuvo colmada. La charla que se está desarrollando en este momento en el salón de arte también con diferentes exposiciones también está concurrida. Hace un ratito terminó la que se refería a ingeniería y arquitectura con muy buena respuesta y son estudiantes de cuarto, quinto y sexto. Los estudiantes de sexto ya tienen una trayectoria y una decisión de lo que seguir o no, pero están más cerca del egreso y estas charlas son motivadoras, verdaderamente motivadoras. Las charlas son una luz que los termina de iluminar hacia donde, o al menos se pretende que puedan llegar a iluminarles hacia donde seguir. ¿Se nota entusiasmo en los chiquilines? Sí, los de quinto que después tienen que venir en unos días y hablar con ellas, saber la respuesta del resultado de esta charla. Los de quinto que no saben hacia dónde, que todavía tienen opciones a seguir, en algunos casos son definitorias estas instancias. Y los de cuarto que no saben si van para humanístico, para artístico, para medicina, derecho, es una instancia en la que, bueno, sí, me gustaría ir por acá. Entonces es sumamente importante para los alumnos brindarles estos espacios, brindarles estas oportunidades. Y nos gusta porque tenemos respuestas de ellas. Entonces verdaderamente se necesitan, vemos que las necesitan. ¿Qué opciones tienen las y los estudiantes de Colonia, Juan Lacase, para estudiar una vez que egresan del ciclo secundario? Bueno, dentro de Juan Lacase las opciones pueden tener una, terminando, ciclo básico me dijiste, bachillerato. Terminando bachillerato pueden hacer alguna tecnicatura en UTU, tienen las posibilidades de estudiar en Colonia, diferentes carreras. En Rosario también pueden, bueno, magisterio, profesorado, en Colonia, el SERP. Hay carreras en las proximidades y cada vez están llegando más oportunidades de estudio. La descentralización sirve y está dando resultados. Quizás no para los años más avanzados de las carreras, pero sí instancias en los que, por lo menos, cuando todavía no tienen la decisión tomada o es un acercamiento y el tenerlo acá, no tener que trasladarse, la cuestión económica. Otra cosa importante, no solo funcionan charlas de profesiones o carreras, sino que también se convocan para los sistemas de becas, el comedor universitario, las solicitudes, cómo manejarse, que eso también es muy importante para ellos. Hay muchos que tienen el desestímulo de no poder acceder a una carrera porque no tienen cómo establecerse en Montevideo y saber que existen mecanismos de becas que están y están para ellos y se alcanzan. Eso es muy importante. Entonces, el estudio está y los medios para que ellos lleguen a estudiar también. Entonces, este espacio que se genera es un espacio que permite y que ilumina. Verdaderamente lo creemos así, como un espacio muy, muy importante para ayudarlos. Muy bien, muchas gracias. Es lo que podemos hacer. Gracias a ustedes por venir. Bueno, y Marianela García, ¿no? Marianela García. Profesora scripta, que ha estado un poco en lo que es la logística de preparar esta actividad. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción de las familias y demás? Bueno, primero debo aclarar que soy una de las personas que haya estado trabajando. En realidad es un grupo lindo de profesores que en este caso nos reunimos para poder organizar este cronograma en un día que lo que requiere es mucha organización porque no se pueden superponer. Tienen que estar bien pautados, en un horario bien prefijado. Y los chiquilines deben saber a dónde deben recurrir y a dónde deben asistir para recibir la charla que les interesa. Nosotros comenzamos investigando a ver qué intereses surgían de parte de los estudiantes. Para eso aplicamos un cuestionario, ellos tuvieron que ingresar y bueno, y marcamos ahí cuáles eran los intereses de ellos. De ahí que pretendimos encontrar a los profesionales, que no siempre es posible. Estamos hablando de 60 profesionales, más o menos. Más o menos, sí, más o menos. Sí, sí, mucha gente, mucha gente. Y por ejemplo, ¿qué tipo de profesionales hay uno? Nosotros trabajamos instituciones, por un lado, y profesionales de forma particular. Tenemos diseño gráfico, odontólogo, nutrición, químico en alimentos. Tenemos mucha, mucha gente. Médicos, NERS, abogados, el juez. Bueno, una cantidad de gente. Y además instituciones como el CERP, el IFD, la Universidad de Montevideo, CTC. Una cantidad también, me voy a olvidar, por supuesto. Después les dejamos que está el cronograma armado, la grilla de horarios. Después tenemos otras instituciones como Bienestar Universitario, Fondo de Solidaridad. Tenemos traductorado de inglés. Y en algunos casos, lo que hicimos fue de forma presencial y dos instancias de forma virtual. Que, como no pueden llegar hasta el interior, lo que hacemos es, a través de esto que nos... Que tenemos la facilidad ahora de las reuniones virtuales. Tenemos fondo de solidaridad y traductorado de inglés de forma virtual. Más allá de esta actividad puntual, ¿se sigue trabajando después en las clases sobre esto, analizando, ampliando? En realidad, de parte de los profesores, ellos siempre tienen una comunicación muy fluida con los chiquilines. Y cuando ellos requieren una información que es de búsqueda de materiales, folletería u orientación, se recurre a los salones para poder generar este nexo. Que creemos que es fundamental y que por ahí va. Porque ellos tienen muchas dudas. Porque están en bachillerato. Tienen que resolver de manera pronta qué es lo que van a hacer con su proceso académico. Y en eso es que estamos. ¿Ha sido importante el apoyo a la familia, a los estudiantes? Sí, muy importante. Bueno, tenemos acá, nos han ayudado a organizar chiquilines de cuarto. Se quedaron ayer también a ordenar los espacios. Vemos que eso es muy importante. Favorece el encuentro, que es algo que pretendemos también. Trabajar con los estudiantes para poder mejorar esta Expo Educa. Que sabemos que es buena, porque cuando llamamos por teléfono a los profesionales nos dicen qué bueno, cuando pasé por el liceo y recibí esta experiencia, me sirvió y quiero hoy devolver eso mismo a los estudiantes que están cursando. Gracias. 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 Gracias.